Música Vengo con muchísima alegría a este encuentro porque la superintendencia de sociedades es una de las instituciones más importantes que ha tenido nuestro país para el desarrollo económico y el desarrollo empresarial. La creación de esta superintendencia tiene raíces profundas en algunas de las misiones más importantes que se adelantaron a comienzos del siglo XX para proyectar y definir cuál debería ser el marco normativo, el marco institucional y el marco operacional para que se crearan, desarrollaran, progresaran y además se extendieran las empresas en el territorio. Recordamos las recomendaciones de la segunda misión Kemmerer, recomendaciones que llegaron en 1931 con la sugerencia de tener un organismo, un ente que regulara la constitución de las sociedades y que adicionalmente ejerciera la función de supervisión de las estructuras contractuales que adelantaran en aquel momento las personas jurídicas. Con el pasar de los años, la discusión se profundizó, pero solamente hasta 1939 tuvo ya una estructura jurídica que respondiera a las aspiraciones de las recomendaciones de la segunda misión Kemmerer y que le diera además al país la posibilidad de crear una nueva estructura de carácter societario y legal donde fueran las personas jurídicas quienes asumieran su responsabilidad ante los ojos del Estado y que tuvieran la plena capacidad de suscribir contratos con igualdad en términos de obligaciones a las que tenían las personas naturales. Eso nos pareciera hoy casi historia o prehistoria, pero lo cierto es que esa evolución fue profundamente rápida después de 1939. Hoy recordamos a muchos de los superintendentes de sociedades que impactaron favorablemente el desarrollo del derecho comercial porque no nos llamemos a engaños. El país se demoró mucho, mucho en pasar de una estructura reglamentaria puramente civil a una estructura reglamentaria ciento por ciento comercial para regular las relaciones de las personas jurídicas. Hoy recordamos al doctor Narváez, una de las mentes más privilegiadas del derecho societario. Recordamos cómo el doctor Narváez se planteaba las responsabilidades en función de las distintas estructuras societarias. Recordamos sus aportes hablando de las sociedades en comandita simple y por acciones. Recordamos también las recomendaciones que hiciera él para el desarrollo de un régimen particular de las sociedades anónimas y también los primeros esbozos de un sistema simplificado que garantizara que las personas de manera unipersonal, valga la redundancia, pudieran tener aproximaciones hacia una personalidad jurídica independiente, pero que facilitara las estructuras comerciales y empresariales. Hoy recordamos también al doctor Rodrigo Noguera Calderón, hoy rector de la Universidad Sergio Arboleda y quien adelantó grandes reformas en los años ochentas. Hoy recordamos también cómo figuras, como el propio doctor Reyes Villamizar, hizo una aproximación hacia unas sociedades simplificadas que aceleraran el dinamismo empresarial. Hoy también recordamos al doctor Luis Guillermo Vélez, quien trató de fortalecer las herramientas de supervisión. Y hoy, doctor Juan Pablo, lo vemos a usted dando pasos importantes como los que ha descrito en su intervención para que nosotros entendamos que la superintendencia de sociedades ya no es solamente una entidad que ejerce inspección y vigilancia, sino que tiene además una postura proactiva en temas tan importantes como el gobierno corporativo, como la formulación de las sociedades con beneficio e interés colectivo y que juega un papel fundamental con el análisis integrado de datos y la capacidad de compartir información con otros entes del Estado para la lucha efectiva contra el lavado de activos y la corrupción. Digo todo esto porque la superintendencia de sociedades tiene hoy con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas la capacidad de hacer nodos relacionales de información que trabajen de la mano con la UIAF, que trabajen de la mano con la DIAN, que trabajen de la mano con otros organismos de carácter internacional y entendamos dónde puede haber fisuras a partir de las cuales se están haciendo duplicaciones societarias con fines de esconder activos o sencillamente donde se pueden estar presentando arbitrariedades para eludir las responsabilidades contractuales a través de figuras casi que ornamentales para escindirse de las responsabilidades de otras jurisdicciones. Todas esas realidades para mí son muy importantes mencionarlas hoy porque realmente creo que la superintendencia se tiene que fortalecer cada vez más, tiene que seguir siendo además un gran semillero de juristas en derecho comercial como lo ha sido siempre pero además tiene la inmensa responsabilidad de ayudar a innovar en el desarrollo de los mercados de capital. No tengo dudas doctor Jorge que la alianza que pueda hacer la superintendencia de sociedades con la superintendencia financiera serán vitales para la actualización de la legislación de 1995 y la del año 2005 que a su vez nos permita tener más ofertas públicas iniciales que a su vez nos permita tener una transición mucho más rápida en términos de gobierno corporativo para que las empresas nacientes puedan llegar exitosamente a un mercado donde las valore por la transparencia en su gestión y adicionalmente por las decisiones fiduciarias que toman desde los miembros de junta hasta los directivos de las empresas generando inmensa confianza en los ciudadanos que depositan sus ahorros en esa expansión empresarial yo diría que hacer estas reflexiones son quizás muy técnicas desde el punto de vista de lo que ha sido la historia de la superintendencia pero yo quiero traer hoy dos conceptos que son importantes el primero es que nosotros necesitamos recuperar el espíritu del artículo 333 de la constitución de Colombia un artículo que refleja a un país que cree en las empresas como dinamizador del crecimiento que reconoce en las empresas una función social como es la generación de empleo o la inversión pero que también aboga para que no haya abusos de posición dominante para que no existan oligopolios duopolios monopolios que atenten contra la libertad de elegir del consumidor y que promueve también la capacidad del estado para garantizar a plenitud la libertad económica de la iniciativa privada la superintendencia de sociedades es garante de ese artículo 333 la superintendencia de sociedades es pedagoga del artículo 333 y la superintendencia de sociedades tiene en ese ejercicio que ser vital para que nosotros tengamos una mayor formalización empresarial en el país porque quizás una de las más grandes amenazas que tenemos para el desarrollo empresarial es que para agosto del año pasado cuando empezó nuestro gobierno detectamos que más del 56% de los negocios en Colombia no tenían ni registro mercantil ni registro único tributario entre otras cosas porque teníamos una carga tributaria tan supremamente dolorosa frente a cualquier tipo de empresa y que no discriminaba según el tamaño de empresa que para muchos formalizarse significaba comprometer su existencia y es en función de esas identificaciones que hicimos que tomamos las decisiones como la de eliminar gradualmente la renta presuntiva reducir la tasa nominal de renta permitir el descuento del 100% del IVA en bienes de capital permitir el 50% del ICA en la declaración de renta y llegar a un 100% y tener un régimen simplificado en materia tributaria que va desde el 1.1 hasta el 9% lo cual estoy seguro doctor Juan Pablo va a acelerar un mayor registro de empresas en el país como lo hemos visto según los informes de Confecámaras pero permitirán también tener ese tratamiento diferenciado tributario que si se hace de la mano con la superintendencia de sociedades nos va a permitir fortalecer al máximo el registro y la formalización empresarial en nuestro país como nos lo promocimos en el COMPES que sacamos a finales del año 2018 con esas características yo podría decirle que veo en la superintendencia de sociedades dos tareas trascendentales e inmediatas una queremos que la superintendencia de sociedades sea no solamente un vigilante acucioso sino un gran promotor de las mejores prácticas de gobierno corporativo que el tratamiento a los accionistas minoritarios sea con los mejores estándares y mirando las experiencias que ya hoy podemos compartir con la llegada de Colombia a la OCDE que nos permita a nosotros supervisar la toma oportuna de decisiones y que nos permita también garantizar que cuando se presentan acciones violatorias de la ley tengamos de manera rápida la capacidad de hacer un levantamiento del velo corporativo y poder llevar responsabilidades tanto a los miembros directivos como a quienes sostentan responsabilidades ejecutivas al interior de las sociedades mismas eso hace que Colombia tenga más seguridad jurídica eso hace que Colombia tenga mayor credibilidad internacional y eso hace que tengamos mejores condiciones implacables para enfrentar las jugarretas de muchos corruptos que multiplican de manera acelerada el número de sociedades para ir trasladando activos y eludir cuando se levanta el velo corporativo sanciones pecuniarias que realmente sean dolorosas para quienes trasgreden la ley creo que ahí tenemos una inmensa responsabilidad doctor Juan Pablo y la segunda es entusiasmarlos y hacerles un reconocimiento siendo senador de la república visité en varias ocasiones la superintendencia de sociedades no lo tomen como chiste pero pocas instituciones son tan silenciosas cuando uno llega a visitarlas eso muestra que se trabaja con mucha intensidad y hay mucha introspección en el trabajo pero le hablé a muchos de los ejecutivos y los directivos de la superintendencia hablándoles de las empresas B de ese registro societario voluntario que teníamos en el mundo y donde ya teníamos para el año 2016 más de 60 empresas en Colombia y les dije que quería motivarlos a que me ayudaran a tener la posibilidad de una legislación que en Colombia trayera los mejores estándares de las empresas B y le permitiera a las empresas nacientes con cultura emprendedora tener una orientación no solamente hacia la utilidad financiera sino hacia la utilidad social del desarrollo empresarial en desarrollo del artículo 333 hoy le agradezco desde el corazón a los funcionarios de la superintendencia de sociedades le agradezco también a su predecesor doctor Juan Pablo quien me ayudó para hacer el trámite en el Congreso y logramos darle vida a ese sello de beneficio e interés colectivo un sello que le permite a las empresas distinguirse entre otras por la equidad de género en su estructura administrativa en la forma en la que se remunera las capas más bajas de responsabilidad administrativa la manera como se hace formación de calidad a los empleados la adopción de las mejores prácticas sociales y ambientales la capacitación continua y óigase muy bien la posibilidad de hacer apuestas trascendentales como la economía circular bajo los principios de reducir reciclar reutilizar o producir conservando conservar produciendo yo creo yo creo que esas empresas de beneficio e interés colectivo que no requieren cambiar la razón social que no requiere cambiar la estructura societaria pero sí adquirir estos estándares y poder utilizar el sello para ser diferenciado ante la sociedad con un consumidor cada vez más consciente y que necesita poder distinguir a aquellas empresas que mejor están aportando al entorno colectivo yo quiero doctor Juan Pablo que la superintendencia de alguna manera asuma también de la mano con las cámaras de comercio esa pedagogía que cuando vengan los registros les hablemos a los empresarios a los emprendedores a los innovadores de este sello porque creo que es el sello que mejor armoniza el artículo 333 con el mundo de hoy donde temas como la eficiencia energética son trascendentales como temas relacionados con la reducción de la huella de carbono son trascendentales y por supuesto donde le podamos llegar al ciudadano con productos que generen una clara identificación porque al consumir se está también produciendo un beneficio colectivo yo los quiero de verdad invitar en ese propósito y permítanme cerrar con lo siguiente yo quiero doctor juan pablo que con el superintendente financiero con el superintendente de industria y comercio y con la uiaf podamos hacer un vínculo permanente de análisis integrado de datos la superintendencia de sociedades utilizando la inteligencia artificial pudiendo hacer nodos relacionales es capaz de detectar de manera oportuna cualquier tipo de fraude que se pueda adelantar en el país con constitución de empresas fachada no tengo duda además que podremos ser más efectivos también para enfrentar el crimen transnacional pero tengo también la plena certeza que la mayor cooperación con el análisis integrado de datos de la superintendencia de sociedades con la DIAN nos va a permitir detectar fraudes fiscales y mejorarle más ingresos a la nación me complace mucho estar hoy con ustedes me complace mucho saludar a nuestros invitados internacionales me complace mucho saludar académicos también de mi universidad de American University donde tuve la posibilidad de formarme en derecho económico internacional y conocer los estándares de regulación societaria que me llevaron a mí a hacer propuestas en el sector público y en el sector privado les deseo lo mejor y cuenten con un presidente que respalda que respeta y que quiere esta institución muchísimas gracias